Si te vas, tendrás que volver por nosotros Tendrás que volver por nosotros Nosotros, 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 nosotros No suelo mostrarme vulnerable en público Eso me hace más distante Recuerdo que una vez te confesé algo Que buscaré en mi duerme vela Curiosamente estaba todo dicho entre el sol Dejaré que esto hable por mí Si te vas, tendrás que volver por nosotros Tendrás que volver por nosotros Nosotros, 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 nosotros Tendrás que volver por nosotros 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 ¡Suscríbete!